Hola, buenos días. Hoy en este vídeo vamos a entrevistar a Miguel Ronda, que ha sido un profesor de formación profesional galardonado en este año 2022 con varios premios a la innovación y a la excelencia educativa. Concretamente, ha ganado uno de los premios SIMO a la innovación educativa, ha ganado también el premio Reimagina tu centro y además ha sido seleccionado como finalista a mejor profesor de formación profesional del año 2022 y ha quedado sexto de toda España. Entonces, bueno, lo primero, Miguel, darte mi más sincera enhorabuena y, bueno, también comentar que para mí es un honor haber trabajado contigo y saber que ahora has ganado todos estos premios porque da gusto saber que has trabajado junto a gente que está alcanzando este nivel, ¿no? Para mí es todo un honor haber trabajado contigo y ahora pues que hayas recibido todos estos premios, ¿no? Entonces, bueno, mi más sincera enhorabuena por todos estos premios. Nada, muchas gracias a ti. El placer es todo mío de haber trabajado también contigo y, nada, ya sabes que los premios tampoco determinan la calidad docente. Hay muchos más aspectos que hay que valorar. Bueno, pues, Miguel Ángel, yo supongo que la gente que vea este vídeo, pues lo primero que querrá saber es qué proyecto hiciste para conseguir todo esto. Coméntanos, ¿en qué consistía? Sí, pues mira, el proyecto, la verdad es que fue muy bonito y consistía realmente en buscar la empleabilidad del alumnado de FP básica. En este caso, bueno, ya he sido muchos años, desde 2010 estoy siendo profesor de FP básica en informática. Entonces, bueno, pues este alumnado, la verdad es que viene normalmente, pues aparte de por los problemas que tiene a la hora de obtener la educación secundaria, ¿no? Pues siempre vienen por problemas, la mayoría de las ocasiones, problemas ya sean familiares, personales, suelen tener siempre un background complicado. Entonces, bueno, tienen un perfil específico y hay que trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues aparte de prepararles para la salida profesional, pues me di cuenta de que en el caso de la informática, realmente se les preparaba para trabajar en tiendas de reparación de ordenadores, cosa que, como sabrás, pues no es muy… no tiene mucha salida de empleo hoy en día. Cada vez hay menos tiendas, la gente se repara más las cosas en su casa. Entonces, bueno, pues le di una vuelta al tema y me di cuenta de que las tiendas de reparación de móviles sí que estaban cada vez surgiendo con más fuerza, incluso estaban pidiendo personal para trabajar. Entonces, bueno, pues hablé con una de las tiendas y me ofrecí a irme allí unos días a, digamos, a aprender de ellos, de esa tienda. En una de las tiendas de barrio, la verdad que se ofreció, me dijo que sí, que sin problema y me estuve yendo, pues durante dos meses, algunas mañanas que salía antes del instituto o entraba antes para que me enseñara. Así que allí estuve. Vale, o sea, aquí tenemos el primer elemento básico de lo que yo creo que es la FP y de lo que es un buen profesor. La formación. O sea, tú te fuiste a buscar dónde estaba lo que ahora mismo hacía falta para la empleabilidad y dijiste, oye, fórmame para que yo pueda formar a mi alumnado en lo que a día de hoy hace falta para emplearse. Efectivamente. Yo intenté, por mi parte, formarme. Me di cuenta de que no existían cursos como tal, todo muy teórico, poca práctica. Entonces, al final recurría a esta medida a través del centro de profesorado de aquí de Málaga, que daba la opción de que el profesorado asistiera a empresas a formarse. A raíz de esa formación, pues digamos que ya aprendí lo básico necesario, pero había otro problema, que era, digamos, el material. Elementos para abrir los móviles, para calentarlos, para poder quitarle el pegamento. Necesitamos algunas, en fin, estaciones de soldadura. O sea, son bastantes elementos que hacían falta y no teníamos. Entonces, pues solicitamos una ayuda para un proyecto de innovación y nos concedieron 600 euros para montar el taller de reparación de móviles. Entonces, con ese dinerito, pues sí que compramos las cositas que nos hacían falta y montamos, digamos que replicamos lo que es un taller de reparación de móviles en la propia clase de segundo de FP básica. Al final se trata un poco de eso, ¿no?, de jugar y hacer malabares con lo que se tiene para llegar a donde quiere. Y en nuestro caso, pues con ese dinerito sí que ya montamos nuestro taller y ya pues vino la segunda fase, que fue montar nuestra propia empresa. Pues quería que todo esto fuese un proyecto de aprendizaje basado en proyectos e hice un proyecto que iba a tener todos los contenidos del módulo que yo les enseñaba, que eran equipos eléctricos y electrónicos, que por cierto, para informática de FP básica tiene bastante poco sentido, que es otra de las críticas que suelo hacer yo. Que claro, si tú quieres que un niño de 16, 17 años entre a trabajar del reparador de ordenadores, para qué enseñarle lo que es un diodo, un transistor, la verdad es que no tiene mucho sentido en ese perfil de alumnado y en la enseñanza de informática. Entonces, al no tener mucho sentido y tener que darlo, porque la ley me obliga, pues sí que le di una vuelta de tuerca para que todos esos elementos, bueno, pues formaran parte de la reparación de móviles, pero a través de un proyecto que fue crear una empresa desde el principio hasta el fin. Sí. Entonces, bueno, pues con esa premisa, el propio alumnado, pues creamos nuestra empresa que le pusieron ellos mismos el nombre, se llama Android Derroto, en referencia un poco a una empresa de Málaga muy famosa que se llama Manzana Rota, que repara móviles, pues nosotros hicimos la contra, ¿no? Android Derroto. Y ellos mismos crearon el logotipo, ¿vale? Crearon varios logotipos, luego ellos lo fueron eligiendo, crearon la página web, con lo cual, pues también estamos viendo otra cosita diferente, ¿no? Crearon su propia página, crearon un formulario online para que los clientes rellenaran la problemática que tenían, crearon un correo propio, una campaña de marketing que hicieron ellos la publicidad, ¿no? Así basándose un poco en el logotipo, en los colores, lo repartieron por todo el centro. Y, bueno, hicimos una campaña también presencial. Pues el alumnado fue por todas las clases, asistiendo una a una, ellos se prepararon un guión y fueron contando la experiencia, lo que estaban haciendo, en qué consistía, por todas las clases. Entonces se prepararon su guión, su presentación de diapositivas, y también eso les ayudó a que se desarrollaran la habilidad comunicativa, que es otra de las competencias básicas. Los skills de las que se hablan, ¿no? No solo el saber hacer cosas técnicas, sino también saber tener el contacto con la gente para poder llegar ahí. Exacto, pues el guión, quiera que no, pues lo tuvieron que desarrollar también de forma compartida, trabajo colaborativo, la presentación. Además, llamaba la atención, porque ya te comentaba antes, que este alumnado tiene unas características y circunstancias personales difíciles. Entonces, llamaba mucho la atención ver cómo al principio, en las primeras clases, había algún alumno que no quería participar, y cómo poco a poco fue cogiendo confianza y terminó con su trocito de diálogo, y como cada vez decía, que quería seguir más, quería más, incluso me dijeron que les gustaría hacer una segunda pasada, porque lo iban a hacer mucho mejor, ahora que ya tenían carrerilla. Aparte de eso, también crearon un canal de YouTube, donde ellos iban subiendo sus reparaciones. Vale, pues mira, voy a poner en la descripción el canal de YouTube, ¿vale? Y así, quien quiere ir a verlo, puede ir a la descripción y ver el canal de YouTube. También pondré la página web que habéis creado, para ver si tienen alguna consulta o lo que quieran, ¿vale? En la descripción lo podéis encontrar. Estupendo. También, por ejemplo, los vídeos los sustitulaban algunos a inglés, entonces también trabajamos la parte de desarrollo de lengua inglesa. Entonces, pues, así van viendo diferentes aspectos, ya no solo de creación de una empresa como tal, porque luego la clientela, que al final la clientela era el propio alumnado del centro y el profesorado. Entonces, pues, ellos lo traían y hacíamos las reparaciones, las grababan, pero se tocaban muchos más aspectos de, digamos, de los meramente conceptuales. Entonces, bueno, pues, también tuvo una parte, digamos, altruista, que consistió en que el dinero que recaudábamos, porque no cobrábamos como tal por las reparaciones, pero sí que aceptábamos donativos. Entonces, esos donativos que recibieron los donamos a final de curso a una asociación. Entonces, pues, también la eligieron ellos, les puse diferentes asociaciones así de aquí de la zona. Ellos eligieron una en concreto que se llama ACAE, A-C-A-E, que son payasos de hospital, ¿vale? Pues, entonces, pues, van repartiendo sonrisas a los niños hospitalizados de aquí de Málaga. Entonces, nos pareció buena idea. Contacté con ellos y vinieron a dar una charlita, contarnos lo que hacían y ya, pues, les dimos la recaudación, pues, para que pudieran seguir haciendo esa labor que hacen. Además de eso, también colaboramos con otra asociación que se llama ASIT, A-S-I-T, que se encargan de ayudar a personas, también a familias que tienen problemas también económicos y que no pueden tener, digamos, tecnologías para el uso diario, ¿no? Desde tecnología móvil hasta tecnología de un simple ordenador, una tablet. La brecha tecnológica, ¿no? Famosa, que se empezó a oír en la pandemia. Eso es, ¿vale? Pues, se encarga en un barrio concreto de aquí de Málaga, pues, nada, desfavorecido, ¿vale? Pues, nada, lo que hicimos nosotros es colaborar con ellos. Ellos nos dieron muchos teléfonos móviles que recogieron de diferentes empresas y nosotros les dimos una segunda vida. Digamos, los restablecimos, los reparamos en los casos que se podía y los utilizaron para ese tipo de familias y también para refugiados de Ucrania. Te cuenta que esto fue el año pasado, estamos hablando de febrero, marzo, así que fue, pues, momento cumbre de recepción de refugiados ucranianos. Entonces, bueno, pues, la verdad es que fue también motivante para ellos saber que estaban ayudando a personas que realmente lo necesitaban. ¿Y cuántos móviles llegasteis a reparar en un año, más o menos? Pues, una cifra, te lo puedo decir de memoria, sí, pero igual entre 50, 70 móviles, algo así. Y, cambiando un poco de tema, ¿cómo se accede a estos premios que te han concedido? Es decir, ¿vienen ellos? ¿Se presentan ciertas convocatorias? ¿Te nominan? ¿Cómo funciona esto? Pues, mira, tanto el Simbo como el Reimagina, como algunos otros en los que estamos por ahí, eso lo solicitamos nosotros. Luego, para el premio de profesorado, ¿vale?, para el mejor profesor, ahí no participamos, ahí te nominan. Yo en mi caso, pues, recibí una notificación de que había sido nominado, si aceptaba, y hacía luego, tú tienes que alegar, pues, una serie de, para participar en un baremo, pues, una serie de requisitos y tienes que ir posicionándote. Pues, qué chulo, ¿no?, que te llamen y, oye, has sido nominado a mejor profesor de España. Eso tiene que ser un subidón, ¿no? Sí, porque la verdad es que, además, fue un segundo e-mail, parece, el primero se ve que no me llegó, fue un segundo y me dijeron en el e-mail, oye, si vas a aceptar, que sepas que te quedan dos días, y me pregunté, digo, ¿aceptar el qué? Ah, no te ha llegado el primer e-mail, no, es que has sido nominado, tal. Entonces, fue una sorpresa un poco de... Qué guay. Me golpeé, además, me pilló en la playa, así que... Muy bien. Fue una noticia chula de compartir y... Muy guay. Y, bueno, siempre desde la sensación, un poco, de que, bueno, no deja de ser una forma más de difusión. Muy bien. Pero no es poca cosa, ¿eh? Estar el sexto profesor de toda España, el sexto mejor profesor de España 2022, no es poca cosa, ¿eh? Hay muchos profes de FP. A ver, está guay, mola, porque es una forma de ver que lo que haces tiene repercusión, ¿no? En el alumnado, que te nomina, y luego en el jurado, un jurado que cuando ves lo que... Las cosas que valoran también, dice, oye, pues estar ahí, solamente estar ahí, ¿no? En la primera criba de 19, luego en la segunda criba de 10, luego quedan sextos. Y vas viendo compañeros, vas viendo proyectos que han hecho otros compañeros. Porque aquí no se valora el proyecto como tal. Son muchos más aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pero ves cosas que han hecho otros compañeros y la verdad es que te das cuenta de que estar ahí es... Todo un honor, ¿no? Un honor, todo un honor. Y, bueno, mira, aprovechando que hoy puedo entrevistar a uno de los 10 mejores profesores de España en formación profesional en 2022, pues me gustaría hacerte algunas preguntas sobre qué opinas tú de la formación profesional. Porque no es fácil poder entrevistar a una persona dentro de este ranking. Entonces, si te parece bien, te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Sobre la FP. La primera pregunta te la voy a hacer dos veces, ¿vale? Pero va a ser la misma pregunta, pero desde dos enfoques radicalmente distintos, ¿vale? De hecho, los dos enfoques van a ser una pregunta capciosa. Entonces, tú elige responder la pregunta que quieras o incluso puedes responder las dos, ¿vale? Entonces, allá va la misma pregunta dos veces. Entonces, la primera formulación, ¿qué hace un profesor como tú en la formación profesional básica? Y la misma pregunta, ¿por qué es necesario que profesores como tú estén en la formación profesional básica? Pues mira, respecto a la primera, me gusta que me lo digas porque no es la primera vez que tengo compañeros que me dicen, en ese instituto en el que te comentaba, ¿no?, que hacemos el proyecto, yo he llegado hasta seis años y me decían, compañero, ¿por qué sigues cogiendo FP básica si ya podrías elegir cualquier módulo que quisieras de superior, de grado medio? Y yo les decía que es que realmente me sentía cómodo y me gustaba, me gustaba lo que hacía. Es un tipo de enseñanza que llena muchísimo. Si te digo, me llena mucho más que un ciclo superior. Yo les daba, he llegado a dar 18 horas, mis 18 horas lectivas, todas al mismo curso. Entonces, yo solo decía que seguramente me veían más que a su propio padre o madre. Solo daba básica. Solo daba básica, he llegado a muchos años y he dado solo básica. Entonces, ellos me veían más horas que a su familia muchas veces, porque, bueno, circunstancias, ya te he comentado antes, circunstancias personales, bueno, pues no veía mucho a algunos miembros de su familia. Entonces, pues te ven como un referente. Y entonces también está un poco en nosotros el que te vean como tal y demostrarles que se pueden hacer cosas desde el respeto. Yo siempre decía, además, digo, no hace falta ni hablarles más. La mano izquierda te puede llevar a muchos sitios. Y además, cualquier alumno que haya pasado por mí te lo puede decir, ¿no? Que desde el respeto te hacen caso y hacen lo que les digas. Y si le digo salta, ellos saltan. Simplemente porque saben que lo haces con un motivo y que es por ellos. Si te respondes, sí. Efectivamente, saben que es por ellos. Y porque si hay que pringarse, si hay que reparar móvil, yo soy el primero que me meto y me pringo y los reparo. Y si hay que cargar ordenadores, yo soy el primero que los cojo en peso y los cargo. Y eso ellos lo valoran. Y es muy agradecido. Ellos luego no te van a decir, eres el mejor, eres estupendo, eres... Pero tú les notas ese cariño, ese amor, eso los nota. Y la verdad es que lo estoy notando ahora mucho estos días con el tema de la nominación. Estoy notando comentarios en redes de antiguos alumnos que, se lo digo además, les contesto, que es muchísimo más gratificante esas cosas que te dicen de agradecimiento por lo que has hecho por ellos un tiempo atrás, mucho mejor que cualquier otro premio, sin duda. Y la otra pregunta, es necesario porque hay profesores que no entienden qué tipo de alumnado es y qué necesitan. Hay profesorados, lo he tenido el compañero, tú también, seguirán ahí, pues que digamos que tienen un concepto diferente de educación y ellos tienen unos contenidos que dar y los van a dar sí o sí y tienen que llegar sí o sí. Y muchas veces es mucho más importante para ellos que se sientan arropados, que se sientan seguros, que sepan afrontar luego una situación complicada, porque muchas veces ellos no han tenido esas herramientas. Nadie les ha enseñado herramientas para afrontar problemas. Su herramienta es salir corriendo o afrontarla de forma quizá brusca, violenta. Agresiva, quizá en muchos casos. Efectivamente, entonces necesitan ese tipo de herramientas enfocadas también en obtener los contenidos básicos. Yo no pongo parte, ellos lo saben, y no es necesario, porque un parte realmente no sirve para muchos y luego no se conciencia van a volver a recaer. Entonces, a mí me da mucha pena cuando tenía que entrar a una guardia, porque faltaba un profesor y era una FP básica, y algún compañero decía, yo no quiero entrar, porque es FP básica, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? Hay mucho desconocimiento también a ese alumnado. Entonces, muchas veces se entra con un prejuicio, y ese prejuicio hace que lo enfoque de una forma errónea. Yo, la primera vez que iba a dar FP básica, que se llamaba PCPI en ese entonces, en 2010, recuerdo que tenía un compañero que nos dijo, era jefe de departamento, o un compañero a mí, que éramos los últimos, nos dijo, tenéis que lanzar una moneda y el que pierda entra en FP básica. ¿Estarías de acuerdo en la afirmación de que el profesor excelente se forja con los alumnos más complicados? Totalmente, totalmente. Pues nada, muchas gracias por todo y estamos en contacto. Estupendo, un abrazo fuerte.